7 de la noche, 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Atención a esta historia. La Armada de Colombia logró el rescate de tres colombianos que se encontraban a la deriva en mar abierto. Hasta ahí parece una gran noticia. Pero escuchen esto. Los tres náufragos sobrevivieron aferrados a 1.200 kilos de cocaína. Es decir, pasaron de alta mar a una cárcel de alta seguridad. En alta mar, a 30 millas náuticas de Tumaco, Nariño, fueron vistos por la Armada Nacional estos tres hombres. Lo único que los mantenía a flote eran costales negros de distintos tamaños. Las autoridades desconocían si era por salvar su vida o la del contenido de los extraños bultos. Los militares ya tenían sospechas de su interior. Gracias a la acción del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Nacional se da como positivo para el clorhidrato de cocaína encontrando 1.265 kilogramos. Tanto los hombres como la droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Están en proceso de judicialización por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La droga, utilizada en esta ocasión como chaleco salvavidas, quedó en manos del CTI de la Fiscalía.